El 93% de los países durante la pandemia suspendieron la atención a la salud mental por no ser prioritaria, evidentemente hay que salvar vidas, yo soy el primero que lo digo, pero el 93% de los países, y eso estamos olvidando que la salud mental, el bienestar y la atención a estos problemas es también un derecho, y un derecho humano, entonces habría que hablar derechos humanos, hablamos de ellos, en la práctica se hace lo que se puede.